Bueno, hoy vamos a abrirnos un poquitito y a contaros algo de mí Bueno, no de mí, de mis características intestinales Dicho así, no va a haber el vídeo ni Dios Hola a todos, pues hoy os voy a hablar de un tema que me habéis pedido Pero bueno, es un tema mío, saludcístico Pero mucha gente me pregunta que cómo lo sabía, qué síntomas tenía, desde cuándo y todo esto Y es que bueno, los que me seguís de hace tiempo, porque hago chistes habitualmente con el tema Pues yo soy celíaca desde hace relativamente poco, básicamente un puto año Y me parece un tema interesante a contar Aunque yo, si me conocéis un poco, hago muchas bromas, mucho de todo Pero la verdad que no cuento ni hostias de mi vida Porque son cosas mías y yo elijo lo que mostrar Pero bueno, este tema concreto os lo debía, lo llevo retrasando mucho Entonces yo os voy a contar mi celihistoria Mucha gente conozco que este celíaca no le hace tanta puta gracia al tema Yo como hago un chiste de todo, pues oye Hay que ver la vida un poco positiva, coño Así que nada, empezamos Ay, ay, qué miedo de vídeo, a ver si me acuerdo de todo Lo primero, hay un 75% de los celíacos que no están diagnosticados En teoría en España somos un millón, creo recordar Ahora pongo la cifra por aquí, porque yo lo leo y luego se me olvida Cada día hay más por la sobreposición al trigo Y porque nos meten en los alimentos una cantidad de trigo y de cosas que llevan gluten Porque no deja de ser un conservante que os cagáis Yo he tenido que revisar latas de atún porque tenían gluten y cosas que decís ¿En serio? Para la gente que no te da ni zorra idea de qué estoy hablando La enfermedad celíaca o la celiaquía es una intolerancia al gluten Hay gente que es alérgica al gluten, que le producen como reacciones cutáneas Que se le hincha esto y no puede respirar Yo el gluten lo puedo tocar ¿Saben? Puedo tocar un trozo de pan y no me muero, no soy alérgica Soy intolerante ¿Qué quiere decir que eres intolerante al gluten? Que hay una proteína que se encuentra en, adjunto Penteno, cebada, trigo, etcétera de cereales Que tu cuerpo si lo ingieres reacciona de una manera modo Mayday, mayday Tu cuerpo lo asocia como un elemento enemigo y lo ataca Y las vellosidades del intestino, que son las que reparten los nutrientes Pues se te van atrofiando y tienes anemias, se te cae el pelo, las uñas se te hacen mierda Puedes tener mil síntomas, ¿vale? Que luego os hablaré de los síntomas y todo lo que tenía yo y los que hay en general Pero bueno, para estructurar, ¿qué cojones es la celiaquía? Y la celiaquía, el único tratamiento que tiene es no ingerir gluten nunca en tu puta vida más Hago este vídeo también porque he visto burradas, pero burradas de chicas que cojones Si tienes aquí suscriptores, no digas chorradas, no digas burradas Porque luego la gente, no sé qué cojones pensará que es la celiaquía Pero bueno, he visto hasta peña de sí, soy celíaca Pero voy introduciendo el gluten en mi dieta y a ver qué tal Y tú, pues a ver qué tal, nena O sea, a ver, a ver No hay tratamiento y es una enfermedad crónica Que suena como el culo lo de crónica Pero crónica significa que nunca va mejor Que se te queda igual o empeora Pero nunca mejora, ¿vale? Entonces cuanto antes de la pillen, pues mejor Porque tiene unas cuantas enfermedades que pueden ir asociadas Y si una persona celíaca sigue consumiendo gluten Generalmente desarrolla alguna enfermedad o algún síntoma de los que os dije antes Que diréis, vaya chorrada, pues no consumas gluten y ya está Pero coño, o sea, un intolerante a lactosa tiene pastillas Tiene cosas que bueno, su vida puede ser Si viaja, por ejemplo, más o menos normal Pero la mía, por ejemplo, yo no viajo desde que me dijeron lo de celíaca Porque yo aparte no como carne Ahora voy a empezar a viajar en diciembre O sea, imaginaos yo para sacarme a comer fuera O que yo quiera comer en un sitio externo a mi hogar Lo paso realmente mal Todavía estoy en esa fase de... ¿Sabéis? Y por lo menos mis amigos y mis amistades lo entienden Y no hacen gilipolleces Que sí que hacen gente nueva de... Pero un poco no pasa nada Cosas así que, a ver, no me molestan Como de tío eres tonto, pero pienso Tío eres tonto, o sea, no digo nada Pero es como, a ver, no entiendes que no puedo comerlo Y ya está Lo que más problemas me está dando a mí en mi día a día Y por eso no me atrevo mucho a comer fuera de casa Es la contaminación cruzada En casa, pues yo tengo mi sanguichera Mi olla, mis cucharas Normalmente ya os digo, no hay ningún problema A no ser que, pues eso, que os usen vuestras cosas Y os pongáis enfermos porque os las usan No hay ningún problema El celíacín y el restaurante debería ser más o menos igual Pero lo que me estoy encontrando un montón Que me hace gracia porque, coño Si te dedicas a la hostelería Deberías saber algo sobre alergias Lo típico, es como si yo tengo una peluquería Me preguntan por un color de pelo Y yo no tengo ni zorra idea Pues qué puta peluquera soy Pues en hostelería lo mismo Hay camareros que me preguntaron que qué era eso O que incluso fueron a consultar a sus jefes Que ya el camarero pobre, igual trabaja ahí de puto paso Pero los jefes, en plan No lo sé, pero qué no puedes comer No sé si con toda su buena intención Pero, vamos, no creo que sea la única celíaca en Barcelona Bueno, pues yo iba a decir que soy celíaca desde hace un año Pero, a ver, sé que soy celíaca desde hace un añito Un añito y un mes Pero yo me encontraba mal de antes Llevaba como siempre Pero llegó un momento que asumí esos síntomas como normales Tampoco hablaba con nadie del tema Y bueno, pues yo pensaba que lo que me pasaba pues era normal O que estaba cansada O que me faltaba alguna vitamina O cosas así Pero lo asumí como algo normal ¿Qué síntomas tenía yo? Pues yo llevaba unos cuantos años Pero años Lo que pasa es que ya os digo que lo asumía como normal Dependiendo qué comidas También os digo Me sentaba muchísimo peor que otras Yo me notaba que la barriga Hiciera gimnasia Corría Era una época que estuve muy obsesionada Porque decía Joder ¿Por qué tengo flacidez? ¿Y por qué tengo barriga? Si yo peso 49 kilos Y siempre fui muy pequeñica Pues no lo entendía Yo iba al gimnasio Eso seguía igual Me sentía súper hinchada Me levantaba súper hinchada Iba al baño Seis o ocho veces mínimo al día Pero ya os digo Yo lo asumí como normal Porque no sé vosotros Pero yo no digo las veces que voy a cagar Hasta que un día lo hablé Y me dijeron No es normal Y yo así Muy hinchada Tenía una anemia Que os cagáis Perdí pelo sobre todo por esta zona de aquí Que ahora gracias a Dios Ya vuelve a su ser Pero claro Es que yo no estaba dando a mi cuerpo Esos nutrientes Todo lo que comía O lo Es que soy muy gráfica O lo cagaba O lo vomitaba Era un horror Yo fui al médico Ya os digo Empecé a ir hace dos años Y no me diagnosticaron Hasta que pagué por una endoscopia Tocaros los huevos Bueno pues Yo iba al médico Decía mis síntomas Me decían Bueno que podía ser de todo Me daban suero Me daban cosas Hasta que un día me cabré Y digo A ver me lo podéis mirar Un poco más profundo Porque ya no es normal Iba ya incluso a peor Ya empecé solo a vomitar Y eso era horroroso Tenía una cara Una piel Seca Pero seca De que estaba desnutrida Esa piel No mi secor de ahora Y nada Fui al médico Me hicieron analíticas de sangre Me miraron las transaminasas Creo que se llaman Y salían negativo Y me decían Bueno Celia Que no puede ser Porque tus padres No son celíacos Nadie era celíaco Mi familia Solo mi tía Y no podía ser Y yo Joder pues Que puede ser Me llegaron a decir de todo Me dijeron que cron Me dijeron que A lo mejor un tumor Y yo Un tumor Y yo a ver Y era en plan Bueno te damos cita Con el especialista En ocho meses Y yo Perdona que me vais a decir Que igual tengo un tumor Por ahí escondido Y que no me dais Para un especialista Que tengo que ir El valorar Y luego ya otros seis meses Para hacer una endoscopia Y yo pensé Que voy a dormir tranquila Por las noches Después de esperar Los seis meses Por el especialista Que me viera Y que me dijera Lo mismo Que podía ser cron Que podía ser lo que sea Y que en ocho meses Me daba una endoscopia Y me quedé como Perdona O sea me estoy diciendo Esas burradísimas Y voy a tener que estar Esperando dos años Porque según El médico digestivo Bueno pues si me sentía mal Que dejara el gluten Y ya estaba Y yo le decía Pero si no me dice Si soy celíaca ¿Para qué cojones Voy a dejar el gluten? ¿Puedo hacerlo? Sí Pero no estoy diagnosticada Y no sé qué cojones tengo Y quiero saber que tengo Otra cosa es que ya no coma gluten Porque sí Y nada Al final lo que hice Fue ir a un médico A un médico en Asturias Que me recomendaron dos chicas Bueno es que a esas chicas Les tengo que agradecer un montón Porque cuando yo Me dieron negativo Los análisis de sangre Pues yo Descarté Lo de que era celíaca Y bueno y María y Betty Que son celíacas también Me dijeron Sigue No es que conozca mucha gente celíaca Pero mi pueblo Es el que más índice de celíacos Tiene de España Que también Tócate el rabo Pues nada Me recomendaron este doctor Que se llamaba el doctor Rodrigo Y es buenísimo Me hizo una serie de preguntas Que yo pensaba que no tenían sentido De migrañas De si tenía dolores de cabeza Lo del pelo Lo de la anemia Si yo me sentía cansada Y me dice Bueno vamos a hacer la endoscopia Y tal Yo pagué por la endoscopia Creo que fueron 300 euros O sea me quedé ese mes así Así Y nada Me salió positivo Yo soy En las calamars Hay cuatro Bueno niveles de celíacía Que básicamente El uno es el menor Pero sigue siendo celíaco Con el uno Y el cuatro es Que ya estás atrofiado del todo Yo estoy ahí En un punto medio magnífico Y los síntomas que tenía yo Eran los que os dije Pero de celíacos Hay mil 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 síntomas Os dejo abajo un enlace o algo Para que bueno veáis Que hay muchísimos síntomas No solamente intestinales Y de hecho hay gente Que tiene celiaquía asintomática Es decir Que está podrido por dentro Pero externamente No se nota nada Ni la piel Ni anemia Ni las uñas Ni va demasiado al baño Ni lo vomita Nada Y luego al final Está igual de jodido Que eso sí que es una putada Porque si tienes síntomas Ya sabes por dónde ir Pero si no los tienes ¡Uuuh! Telita Y la celiaquía Antiguamente Me decía el doctor este Que se creía que era hereditaria Pero es hereditaria Entre comillas En teoría mis padres Tampoco se han hecho las pruebas Y se las van a hacer Porque lo del tubo por la garganta Me dice Vete tú a cagar Pero en mi caso Es que yo estaba predispuesta Es decir Que yo por lo que sea Mi cuerpo es más sensible Al gluten Y por una sobreexposición Es decir Por haber comido pan y pasta Durante X años Pues se ha desarrollado Y como ya os digo Yo en sangre salí negativo Y me hicieron las pruebas Tres veces Me sacaban como seis tubitos De sangre Me mandaban llevar heces Me mandaban llevar pis Y yo en plan Pero no puedo hacerlo aquí Que me da tiempo Claro Tener eso en el bolso Es como raro De hecho esos bolsos Están quemados Por mucho que vaya Un bote cerrado Tío Lleva mierda en el bolso Os cuento el proceso tal cual Porque No sé No es una enfermedad muy fina O sea O canas o bobitas No es una enfermedad muy bonita Entonces yo os lo cuento Tal cual lo pensaba yo Estudiaba por la mañana Y trabajaba por la tarde Pues imaginaos Que me mandaban hacer Analíticas de sangre De orina De heces Yo no paraba en casa O sea Estaba desnutrida Porque nadie me decía Que cojones tenía Y estudiaba Trabajaba Y me quitaban sangre Y todo Así que yo estaba Reventada O sea me acuerdo Esa época De estar Reventadísima Y vivía en un cuarto Sin ascensor O sea que vamos Y nada Llevo un añito Sin consumir gluten Ya no hay ningún tipo De flacidez Porque claro Mis tejidos se hinchaban Porque se defendían del gluten Así hablando en plata Entonces no tengo La barriga que tenía Que es que Me veía en la barriga Y parecía que estaba Embarazada Incluso con lo poco Que pesaba El médico me decía Que en lo que estaba Era hinchada Que no tenía grasa Que no creaba músculo Que esa es otra Yo creo músculo Muchísimo peor Porque todo lo que comí Durante casi dos años Más o menos Calculo yo Tres años Pues mi cuerpo No la absorbía Entonces a mí me faltaba Una cantidad de proteína Que ahora mi cuerpo Está empezando A asumir Cómo la tiene Que gestionar Entonces yo tengo Que comer muchísima Más proteína Que una persona normal En mi caso Ya os digo Que cada caso Es diferente Porque a mí me cuesta Muchísimo Después de esa época De desnutrición Desnutrición No es que no comiera Yo como como una lima Pero claro Comía cosas Que mi cuerpo No aceptaba Entonces directamente Todo lo que comieras Aunque fuera atún Pues como tenías lo otro Por ahí pululando Pues el cuerpo Lo rechazaba Si es verdad Que en el momento Que dejas de comer gluten Te sientes muchísimo mejor Ya a la primera semana Yo me siento Muchísimo mejor ahora Antes me mareaba Por la calle Me llegué incluso A desmayar Corriendo Fatal O sea Fatal Por eso a mucha gente Le molesta Que le hagan chistes En cuanto a Celiaquía Y tal Yo aprendí A tomarme las cosas Con humor Hay que reírse De lo que nos pasa Porque si no Que puto sentido Tiene vivir Pero bueno Para eliminar todo eso Pues tardas un par de años ¿Vale? O sea Con calma Si tenéis algún síntoma Todavía tenéis fatiga A los meses Es normal Hay mucho tejido dañado Y ese tejido también Necesita un proceso De reestructuración Tenemos alimentos Hay muchísimos El mercado no está plagado Por eso siempre bebéis En los insta stories Y todos yendo a Mercadona Porque tenemos Mucha variedad de productos Son muy caros Y deben pensar Que los celíacos Somos anoréxicos Porque de una rebanada De pan Así normalmente La de celíaco Es así Y dices Vale soy celíaca Pero tengo hambre Pan Por ejemplo El pan Vosotros lo podéis encontrar A 0,90 0,80 Ya ni me acuerdo Lo que valía el puto pan El mío vale 2,89 Me vienen 12 rebanaditas Así Que es lo que desayuno Tampoco me meto mucho pan Porque claro El salario no lo aguanta Yo sé que he cambiado de trabajo Y todo desde que soy celíaca Porque es que necesito Matinero Y yo ahora gasto En la compra Un 500% Más de lo que yo gastaba antes O sea ahora si quiero Una magdalena Tres magdalenas Me cuestan 3,90 euros O sea Magdalenas De este tamaño Porque ya os digo Tenemos hambre también Queremos cosas de tamaño Normal De acuerdo Y es lo que más me molesta De ser celíaca Lo que nos estafa O sea debería haber Alguna puta ayuda Yo si el pan cuesta un euro Y yo tengo que pagar tres Joder O sea si tienes un trabajo De mierda Como yo he tenido Bueno mucho a lo largo De mi vida O sea es que te quedas A cero euros A final de mes Es la polla Así que nada Estas son básicamente Mi vivencia Desde que sé Que soy celíaca A la actualidad Creo que no se me ha Escapado nada Si tenéis alguna duda Me la podéis escribir abajo Pero recordad una cosa Que me pasó con el vídeo Del racutano Del racutano Yo no soy médica Ni especialista digestiva O sea si tenéis alguna duda De si sois celíacos o no Ir al médico Que os hagan las pruebas de sangre Y que os hagan la endoscopia Es la única manera de saberlo A mí si me decís Me cago cinco veces al día Y me encuentro mal ¿Soy celíaca? No lo sé No lo sé Bueno dudas de celíacía en general Puedo más o menos responderlas O de mi caso Pero no me preguntéis Si por X síntomas podéis tener celíacía Porque yo no lo sé Si no me la conseguí Ni autodiagnosticar Imaginaos a alguien Así que nada Este es el story time celíaco La celi story Espero que bueno Que este vídeo A la gente que no sabía muy bien Lo que era un celíaco Ni lo que implicaba Y eso pues Que bueno Os quede un poco más claro Sabéis un poco más de mí también Pues una cosa que tengo Y que otra gente no tiene Y que a mí me gustaría no tener Pero no hay cura Así que nada Algún día harán una puta pastilla Que yo pueda comerme Un donut Pero los de verdad Y las napolitanas Dios las napolitanas Como he hecho de menos las napolitanas Así que nada Si os gustan este tipo de vídeos Que os cuento algo más De mí en general Manita arriba Y si no me seguís en Instagram Por ahí os voy poniendo Mis vivencias diarias Siempre con humor Porque tomarse las cosas en serio No tiene mucho sentido Así que nada Si no estáis suscritos Carita o logo Y la campana Si no queréis perderos nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!